Bueno, en realidad la enfermería constituye un papel muy importante en todo lo que tiene que ver específicamente en la llegada del paciente, en brindarle al paciente muchas veces las primeras medidas de educación, de cuidado, de autocuidado ya sea en la dieta, ya sea el autocuidado de los pies, el autocuidado para la actividad física, las pautas del tratamiento que uno muchas veces necesita reforzar. Enfermería se encarga muchas veces en el papel estrictamente de enfermería o de educadora para reforzar estas pautas de tratamiento. Bueno, específicamente el rol de las chicas en enfermería es muy importante, ya sea el trabajo explícitamente de enfermería, que se trata de medir la glucemia, de controlar la presión, controlar el peso. Este programa de enfermedades crónicas que vos hacías mención nos ayuda en la curación de úlceras, bueno, el consultorio es de úlceras, de curación de úlceras y las chicas tienen muchísima demanda de pacientes, digamos. Ellas son nuestros ojos muchas veces cuando nosotros estamos en la tarea de atender pacientes en internación o incluso en otro lado que no sea del hospital, las chicas cuentan con un pool de pacientes muy importante en el que a nosotros nos facilitan muchísimo la tarea en el sentido de, al estar preparadas específicamente para esta función, están pendientes de todos los signos de alarma que pueden llegar a tener los pacientes para complicaciones o no, o para el cuidado diario para que sea efectivo el tratamiento que uno les propone.